Hey, ¿qué pasa chavales? Bueno, terminé la temporada ya con los Pistols Tuve que tomar algunas decisiones Y... para cambiar de equipo Y bueno, ya veis que ya me hacen la presentación Aquito guapa, ¿no? Le he cambiado la cara a mi jugador también porque el otro era un feo Aunque este no es la hostia Pero bueno Y nada, he fichado por los Boston Celtics Los Boston Celtics me han cogido y... nada Lo guapo de... Cuando dejas un equipo, el jugador con el que más hablas Sigue siendo tu amigo, quedas con él para entrenar Salió una cinemática también cuando ya estaba cambiando de equipo De que, bueno Un amigo que tenía los Jazz Utah Que es con el equipo en PC Pues nada, entrenando y eso y... bueno Está bastante bien el modo carrera Las cinemáticas y lo que es la historia, ¿no? Bueno, bueno, muy bien, muy bien Así que nada, estamos en el primer partido Con los Boston Celtics, a ver qué tal se nos da, ¿sabes? A ver qué pasa Venga, va, empezamos bien Vale, vale A ver qué pasa Hice un vídeo de... De cómo editar zapatillas en... En el NBA Y nada, se me olvidó subirlo Así que lo subiré esta noche Antes de este Y nada Ya lo veréis Porque está muy chulo La verdad Lo que es editar zapatillas Crearlas desde cero Bueno, bueno Está muy, muy bien Hostia, este es el mío, coño Empanado hablando Y me he quedado ahí empanado Uh, que me pita en tres segundos Pues anda Estaba bien cubierto No te joder No, no lo he hecho nada Creo que no he recibido ningún balón todavía Hombre, el primero Toma Empezamos bien en los Boston Celtic Con mate incluido Vamos ya Empezamos bien Esto mola Venga, va Eh ¿Qué pasa contigo? Tú no pasas de aquí No pasas No pasas No pasas No pasas Venga, va No vas a tirar No vas a tirar Rebote Vale, buena defensa de equipo ¿Qué coño? ¿Se lo han quitado? ¿Qué pringado? Madre mía, tío Se lo han quitado Se lo han quitado en la salida de balón Venga ya, tío Joder, tengo que ahorrar 7500 pavos para comprarme mis botas Las que veréis en el vídeo Son las primeras Que salen Tengo que ahorrar 7500 para ponérmela Vamos, para comprarla Para el jugador de aquí Ah Mía, mía, a contra Dámela, dámela, dámela ¿Qué chupón? Y van a hacer dos tiros libres Le han tocado durante el lanzamiento Me ha provocado la faltita ahí Pero joder No es como se va a jugar Solo Que chupón Vale, a ver quién es el jugador De este equipo Que me habla Me dice cosas Porque digo yo Que iré haciendo amigos Por eso, ¿no? Por hablar con jugadores Los Jazz Utah Era Hostia, se me japo Era Exxon, creo Y En los Pistons André Drummond O algo así se llamaba Aquí O Rondo O Rey Allen está No, Rey Allen No está, ¿no? No Creo que no Ah, no Se está en los Miami Heat Creo Venga, ¿cómo falló eso? Por Dios Sí, pues era Rondo Digo yo Con el que Siempre hablo con Con el jugador estrella Por decirlo de alguna manera Vale 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 Me ha tirado Un propio jugador De mi equipo, tío Me ha tirado Gerald Green, ¿no? No ¿Cómo se llama este? No sé Pero el cabrón Me ha tirado Al suelo Ha tirado Al rival Y me ha tirado A mí Vaya bestia Los Nets Y nos acercamos A los tres minutos Y medio jugados En este primer cuarto Mira, mira, mira Dámela, dámela Madre mía Lo que acabo de hacer Por Dios Qué bueno es mi jugador Por favor Esto es, vamos Vamos ganando por dos A mí ya Lo que me mola Es que me hacen La pre... Oh Nos han reventado Ahí, macho Permitir anotar Nos han reventado Mira, Rondo Pásame la Rondo Mira, Rondo Mira, mira Mira, mira Mírame, mírame Mírame, cabrón Como chupan a veces Mira Estoy aquí, tío Madre mía Me la das Ah, tira tú ya Vamos Buen espaciado Juegan los Nets Van perdiendo por dos Williams en el exterior Johnson López ofrece un bloqueo La saca para Vontanovic No la meten Mal intento Tapón Pero si no la daba a nadie Vamos, vamos Por qué fallo Daron Williams A ver, porque yo estoy Con más de un jugador Y me estoy rayando Que no veas Bueno Al final van a tirar Y no le van a quitar el balón No puede ser Que se hayan cogido Ese rebote Por favor No hay muy buenos rebotes Por mi equipo No sé que los haga yo Que los pille ahí Porque vamos Está claro que Los rebotes yo Los debería pillar bien Al medir uno Uno catorce Creo Por ahí Digo yo Que tengo saltado Más que ninguno Ese balón Lo puede haber pillado Alguien Bueno, bueno A ver Rondo No chupes No chupes Rondo No chupes Rondo No chupes Rondo Y chupo Pero marcó Bueno, se agradece Se rompió el empate Vale Eh, ah Marris Es por eso Directivo actual Proteger la zona Uy Ya no Pues ya digo Chavales Colgaré el primer vídeo El de editar la zapatilla Y ya Durante toda la noche Dejo que se suba El capítulo Podéis poner las zapatillas Muy chulas Ya digo Vienen como camuflajes O sea Como en el Black Ops Que te puedes poner El color O el camuflaje Que quieras en el arma Aquí te lo puedes poner La zapatilla Es tío Es bestia Puedes cambiar La Esto Puedes cambiar la piel De la zapatilla Ponerla de tela Ponerla de plástico Es Bestia Bestia Está muy bien Ni nada Venga Me maté Este día Es tonto Falta Falla Toma Encesta Soy el oráculo Mira mira No me la pasan Mira mira Oye Mira mira No a mi no me la pasan Tío Oh a tablero Que buena esa Bien bien Me gusta la manera De jugar De los pivots Tío Es bestia Me gusta Proteger la zona Vale Nos ganamos por cinco puntitos He saltado ahí Pero no llegaba a darle Mira Dejadme tirar un triple Bueno Un tirito normal No pasa nada La cosa es adelantar puestos Puntos que digo Vale Vale Hay un truquillo Como para atosigar al rival Que es darle al Al L2 Y le Como que la agarra No Ahí O le cubre bien ¿Sabes? Mío Vamos ya Un robotito bueno Uy que se la hago Se la hago Que bueno Venga venga Subimos puntitos No Tú no te vas Tú no te vas Mientras que yo estoy No te vas Y rebote Le he quitado ahí Todo el mate Se ha quedado loco El menos Bueno bueno Estamos ahí en rachita Los tiros interiores Venga Gran ejecución en ataque Están jugando Un baloncesto Muy inteligente Se puede apreciar La diferencia En el porcentaje De los tiros Están jugando Muy bien Ah Vamos Ah bueno Como pudisteis ver El sábado Me equivoqué ¿No? Con la previsión Del partido Veíste Ganó el Madrid Coño Así que bueno Fue un buen partidazo Lo fui a ver Fue un partidazo Con unos nervios Novedad Porque bueno Ya sabéis ¿No? Barcelona Parece que no Pero mucho Barcelona Y bueno Lo he pasado El Madrid Le echó huevos Y pues Les ganó Ahí bien defendido Va Ahí dándonos la charla El entrenador Y me han cambiado Ahora como van 38-24 Se acabó El segundo cuarto Va Tírate A ver cuánto llevo Tiros de campo Anotados Ah no 12 puntos Dos rebotes Y un rebote ofensivo Creo también Pues vale Vamos para allá Bueno Vámonos Veremos Si se produce Una remontada O seguimos igual Malote Está dejando su marca En este partido Ha repasado Todo su arsenal De movimientos En el poste Durante la primera parte Y todos ellos Han funcionado Venga Vamos a A ver qué pasa Los iremos viendo Según se vaya acercando El final del partido Aquí está Williams Johnson Tiene el balón Green Se encarga De su defensa Que buena Que buena Bueno Tapón Chapa Dioos Que mate Lo he presenciado ahí En primera persona Tío Joder Joder La ha hecho Aunque creo Ese tío Era mío Sí Era mío Mírame Mira Vale Venga Buena Tío 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 Marcar un triple Hombre Esa era mío Uy Venga Bien Bien Defendido ahí Todo Ay Esa al suelo O sea Oye Oye Como me la ha quitado Macho Si lo hubiera cogido Yo Era para mí Hombre Bueno Bueno La ha marcado Venga Han pillado el rebote Ahí Vamos Vamos No me dejéis pasar a William Que bueno Vale 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 Si era Rondo Creo que ha hecho el mate Ah no Green Green ha hecho el mate Mira Mira Déjame tirar un Abuela leche Déjame tirar un triple Tío Joder Bueno Bueno B negativo Voy subiendo puntos De valoración B Joder Qué malo Mira 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 Yo solo Joder El green este También Que chupón, la madre me parió Ah, falla el triple No ando muy fino con los triples Tendré que subir los atributos y eso cuando Hombre, yo lo primero que quiero hacer es ahorrar para las zapatillas Eso vamos Porque voy con las dos K esas y son una caca, no me gustan Y el tío a contraatacar Vale, falta menos una moneda, apuesto Es verdad que creo que si haces algo mal te quitan dinero O sea, te bajan dinero Vamos, vamos Una polla, me la voy a chupar yo solito Toma A ti no te la paso Machacando ahí a dos manos Buena selección de tío Hombre, como que le he quitado el balón y demás Hostia, me la lío Me la lío Está siendo un punto de luz en un equipo bastante oscuro Venga va Lo tienen todo bajo control Les está saliendo todo lo que intentan Mira, mira Solo, tío, en serio Vamos, dentro Ha sido una de las claves en el ataque de su equipo durante todo el partido Y aquí está Jack El bloqueo es de Kovdanovic Ahí llega el balón al López Oh, que robo Mierda, ha sido un pase palme Se la llevo a robar Le monto la contra Vamos, la destrozo Los dos equipos van a introducir cambios 18 puntitos, yo voy a, eh No son pocos Ya han pasado poco más de 3 minutos y medio del tercer cuarto 6 para tirar Suspensión desde la línea de fondo Uoh, nos lo hemos comido todos Bueno, vamos Buen movimiento ahí No, me he quedado de un hombre De un hombre, sí Trofeito ganado ahí Guay Hostia, hostia Que te gusta con ese Cuando me hacen los bloqueos me joden Porque claro, el otro jugador se queda solo y tengo que ir a por él Si no Toma tapón Madre mía, que bonito ha sido el tapón ese, tío Cuando hago un tapón, hago un tapón Bueno Vamos, dentro Ahí, bien Venga, venga Tengo B neutral En valoración A ver si llegamos Vemos un día A, ¿no? Molaría llegar a A Si es que hay A, claro Digo yo que sí Este es mío Este es mío Este balón es mío Hombre, ya te digo Cómo se hacen las asistencias chulas De estas ¿Cómo se hacen las asistencias chulas? Dios Me han bajado puntos por tonto Porque era hacer un pase chulo Te lo he eno Lo he eno Al principio Y ahora le toca defender a Mario Dentro Está dejando claro que es una de las referencias para remontar este partido Está siendo un partido muy desigual Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido Desde luego Mírame, 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 tío ¿En serio? Deberían dar el pase fácil, joder No quedarse ahí esperando Como bobos, tío Y ahora este se la chupará y la perderá Hombre, claro Hostia, que se queda solo el mío Venga Vamos, va a ir cubriendo de espalda Mío Rebota mío Vamos a apurar un poco más Y... ¡Uy, buah! Casi entra, tío Bueno, bueno Buen partidito está siendo este Vamos, estamos en el último y decisivo cuarto 76-38 No he visto paliza más semejante, tío En serio Madre mía, chaval Vale Vale Me sacan ya, sí Vale 22 puntitos llevo Mírame, mírame, mírame Triple, triple Mírame Dentro Cago la puta Los triples Los triples Puedo subir el atributo al triple Pues si no Cago la leche No marco ni uno, tío Vale Tengo que marcar un jodido triple, tío Vamos Dónmelo Mírame, mírame Salga corto esta vez Pues me la voy a jugar todo el rato de triple Hasta que marque uno, ¿sabes? No sé vosotros Venga, va Hombre, si me viene para un mate Por ejemplo, como ahora Pero que a mí no me lo han pasado, claro Mírame Esa va adentro Hombre ¿Ha sido de tres o de dos? No me da cuenta Pero vamos Yo me la tomo como de tres ¿Sabes? Llevo cuatro rebotes Vamos Cuatro rebotes ofensivos y ocho defensivos No ando mal de rebote Vale Mírame, mírame, mírame Se la liamos al López este Faldito, venga He cambiado la mecánica de tiro libre ¿Así está mejor? Yo creo que sí Esta parece mejor ya Más fácil tirar O es que la otra era muy jodido El tirar y marcar al macho Hace un movimiento bastante raro y claro Venga, va Le llega el balón al López Prueba desde más de cuatro metros ¡Oh, cabrón! Brooklyn Brooklyn No basta con una defensa tan blanda Brooklyn Nets No, no Dentro del triple, ahora sí Ahora sí es seguridad de que es triple Vamos ya Uy, se le ayuda a meter la mano ahí Me ha contado una buena defensa ahí Desde el salto inicial Lo que siempre se dice Es poco y tarde Pero al menos ya tienen algo que analizar de cara al siguiente Espérate, dejadme pasar Aquí Casi me marco otro triple Vale, lo que me estoy dando cuenta ahora que no me sale mucho es lo de mala selección de tiro O sea, ya puedo tirar en el minuto me dé la gana que a lo mejor no me bajan puntuación Venga, se termina ya el partido Queda poco Mírame atrás Mírame atrás Mírame atrás Bueno, intento Pásamela Pásamela, amigo Amigo Joder Se va a tirar chupando hasta desacabe el tiempo Pues eso Justo 83-46 Vaya paliza, chaval Vaya paliza más seria Pues bueno Buenas estadísticas Total ganado 271 Pero que equipo es Que mierda de dinero, tío Joder Y encima ha hecho buena valoración, tío Pues bueno Vale, a ver Túnel del pabellón tras el partido Vale, a ver Vale, creo que lo ha entrenado hasta ahora Vale, ¿ves? Lo sabía Bueno, es que suena la pabellón Pero, eh, si pudieras contribuir financiera Vaya paliza, la cultura y la childe Yo realmente aprecio Y me gavito No tendrías que ir a la ciudad y jugar en esa zona de rec Derecho, nosotros podemos Vaya paliza el servicio Vaya paliza Claro que sí, chaval. Es mi entrenador del instituto, tío. Es que hay que ayudarle, pobrecillo. Rueda de prensa. Ahora van saliendo más cinemáticas. Soy una bestia parda, tío. Qué bueno. No, Borgano. ¿Qué? ¿Qué? ¿La química está bien? La química. La química es una cosa extraña. Solo puede ser mejor con el tiempo, la práctica, la paciencia, la comunicación. Vale, bueno chicos, llevo el vídeo, bueno, es muy largo, no sé si se me va a cortar, pero bueno, ya digo, espero que os haya gustado el capítulo y nada, ya nos veremos en el próximo, que será el pasado mañana y nada. Así que nada, espero que os haya gustado. Así que nada, hasta el próximo vídeo, chavales. Chao.